qué tal qué tal qué tal qué tal familia buenos días buenos días buenos días bienvenidos a otro vídeo más yo soy alex abad si te gustan los camiones este es tu canal bueno ayer descansé un rato gracias a dios este y estamos en pie de lucha hoy gracias a dios y voy a hablar un ratito de convoy no nada más he hecho hasta el momento dos cargas con la que con la que llevo ahora dos cargas y mañana si dios me permite hago la tercera la tercera carga entonces convoy yo tengo yo he luchado por una oferta bueno con ellos y siempre le pongo el beat creo que se llama así que es la como apostarle a una carga vamos a decir así apostarle a una carga y no había tenido no había tenido la suerte de agarrar una carga buena todavía toda la que me gustaban yo le apostaba le apostaba parece que pasó así gente aquí este y alguien a la me la cogía pero antes de ayer en columbos cogí la primera no no es no es una gran cosa estoy cuando carga solamente de 200 y 100 millas para estar unos días cerca de de casa y voy a intentar hacer como hacía antes ya estoy viendo que están saliendo las cargas de bebidas llámese refresco agua que yo siempre he hecho en esta época en los años anteriores y ya sé que es como hoy que la tiene entonces vamos a tirar bebidas como loco vamos a tirar agua refresco de todo lo que aparezca entonces como lo que el clima no está tan favorable en este 2019 han visto todo el frío que ha hecho que de hecho yo no ha pagado el camión ese por varios días ya quería que por más de una semana es más desde el día 7 que yo empecé que el día 7 de febrero se cumple un mes que salí entonces vamos a después vamos a hablar de cómo me fue en ese mes y cómo 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 me ha ido este nada convoy estaba en columbo ahí tranquilo esperando buscando carga para donde pagaran mejor en distintas plataformas y vi una carga que venía para acá para donde yo vivo para Indiana 226 millas yo hay que le puse un 950 dólares le puse yo me llamó la persona y lo más que me pudo dar fue el 725 la cogí porque también me traía para casa la de hoy es de 120 millas me parece y me pagó 725 o sea o 700 una de dos creo que me da 700 dólares y no me equivoco lamentablemente convoy la tengo en el celular y tengo que después le pongo los screenshots ahí en lo que se llama comunidad que estoy poniendo fotos y ahí intentamos con ustedes entonces la segunda que es de 124 millas 120 millas que me dio 700 dólares o sea esa está sobre los 5 dólares la milla pero es muy probable que yo me regrese vacío a buscar otra mañana de esa también de esa también o sea que ahorita cuando me entregue no no voy a hacer no voy a hacer el no voy a buscar si aparece algo bueno y que me ayude para el horario de mañana pues entonces yo yo traigo algo pero si no vengo vacío serían ponerle 250 millas por 700 dólares no está malo no está malo y duermo por dormir en casa de nuevo entonces eso es lo que estamos familia eso es lo que estamos con el famoso convoy que me gusta del convoy que se le puede hacer el beat que puede ofrecer por esta de hoy yo le pedí 850 por las 124 millas y también el tipo la vio y me dijo no 500 y yo le dije no no aquí está muy frío que si lo que si lo otro y llegamos a los 700 dólares por 124 millas y es cerquita de mi casa es como a 2 millas de casa que tengo que resolver entonces es un sitio que yo para no exagerar he tenido que ir a levantar carga más de 200 veces en mi vida por mucho entonces se llevan a los a los croggers se llevan a los walmart es puro de vida refresco agua etcétera sal también de un lugar que se llama morton eso eso es lo que lo que yo intenté decir en el otro video para mi familia para mi el invierno nunca ha sido malo aquí arriba solamente algunos años se pone así pero yo aquí en el invierno en este sector cogiendo carguitas así de 100 millas de 150 siempre me me ha ido bien excepto este año que ahora que la que pude mangar las primeras así locales estamos metiendo manos gracias a dios el camioncito se está portando por la gracias a dios bien ayer cayó una cacarita de nieve pero no 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 es nieve aquí en la zona del 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 mi west entonces si anda por aquí siempre mucho cuidado despacito precaución y nada si yo encuentro algo ahorita como venga de regreso yo yo la levanto y la traigo a indianápolis tiene que ser a indianápolis porque ya mañana tengo otra si no vengo vacío y sigo por ahí con voy el detención es 45 dólares después de las dos horas 45 dólares es muy similar a la plataforma de ibe yo diría que casi idéntica simplemente los settings de la aplicación es diferente pero es casi similar a a a uber todavía no he experimentado la 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 el el pago con ello pero no usa el factor voy a dejar que la misma plataforma me pague a ver cuánto tiempo demora etcétera 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 pero 45 dólares la hora de detención es lo que paga con voy este y vuelvo y le digo tú puedes hacer una oferta ya veo que cuando ellos están desesperados te llaman rápido para atrás y puedes llegar a un número razonable con ellos vétele un poquito alto ve yo me a a a a 24 millas yo le pedí 850 dólares ¿ustedes entiendes? y llegamos a un acuerdo de 700 de 700 entonces siempre hay que tirarle así un poquito alto alto en acabo de de echar combustible estoy echando diario hoy y moviéndome así cortito estoy echando como unos 300 250 dólares al diario y dejando el camión encendido o sea no se gasta tanto tampoco y si uno logra hacer 700 vamos a poner perdón no diario interdiario perdón interdiario estoy echando como 300 dólares en calguita cortita o sea ayer no eché eché antes de ayer y el bill hizo 310 dólares lo llené hasta las orejas entonces no está mal no 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 está mal moverse así 200 millas 124 millas y un promedio de 750 dólares diario pues no está mal no está mal es decir como es un día un día sí un día no cada 1500 dólares que echa de que que generas bruto como 310 se van en combustible cuando es cortita y aún yo que dejo el camión mío encendido entonces no 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 está tan mal no está tan mal aquí donde yo corro no hay tol por la gracia de dios solo que solo se tendría que pagarse tú sabes las otras cosas sacar impuestos etcétera no está mal aún en la época en la época mala como como dicen la calle es tan seca algunos algunos lugares miren lo voy a mostrar miren ahí vamos a verlo todo pues si quedan esa es de la que se sopla pero si si ven el pavimento yo le llevo a veces los wipers sentidos pero está seco seco eso porque a veces sopla un poquito de la de la autopista o de lo que la gente brin y se moja el cristal dios me lo bendiga este me voy a meter mano con un convoy también eh eh y me está gustando me está gustando el convoy este vamos adelante gracias por los mensajes estamos interactuando en eso de la comunidad opinar es lo mejor que hay créamelo comenta comenta que eso te va a ayudar a entender el negocio y te va a ayudar a tomar decisiones dios te bendiga y nos vemos mañana